Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes, y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la Tierra, ¡ataqué! Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la Tierra. ¡Adelante! ¡Minterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Cibor, concentra tu ataque sobre lucha, mientras yo llamo a la artillería. Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos montones de gente a la que matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa aquí? ¡Nadie matará al murciélago excepto yo! Llámalo. Tráelo hasta mí. ¡Sí! ¡Está loco! ¡Arm! ¡No mereces vivir! Diana. Derrotad a manos de un hombre normal. No. Tú has perdido todo. ¡No te he derrotado! ¡Yo, Lex, luto! Brainiac ha regresado. Había estado robando los poderes de los protectores de la Tierra durante años, pero estábamos ocupados luchando entre nosotros para ver el peligro. Con vosotros tres muertos, Brainiac no tardó en eliminar a los restantes héroes. Los afortunados murieron luchando. Al final, fui el único superviviente, una rata, en las paredes de la construcción de Brainiac. He viajado a través del tiempo para avisaros, pues es mi pasado, pero vuestro futuro significa el fin de la humanidad y todos juntos tenemos que cambiarlo. ¿Qué has hecho, Luthor? Darte la oportunidad de luchar. Está mintiendo. Es alguna clase de trampa. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis, la Tierra está condenada. He robado los Exobis de Brainiac y los he liberado en la atmósfera terrestre. Contienen los poderes robados a los héroes y villanos de mi época y se los otorgarán a cualquier persona con la que contacten. Los Exobis crearán una nueva raza de superhombres para luchar contra la invasión de Brainiac. Debemos enseñarles a usar sus nuevas habilidades, ya que estarán en el frente de la batalla que se avecina, o mi sombrío futuro se convertirá en el vuestro. Solo espero que no sea demasiado tarde, porque no estaré aquí para ver este nuevo futuro. Mi trabajo aún no ha terminado. Debo dejaros esta Tierra. Reclamad el poder de los Exobites y tomad el destino en vuestras manos. Objetivos identificados. Selecciona sexo y tipo de cuerpo. Selecciona el tipo de descarga de Exobites. Crea una configuración personalizada o selecciona moralidad de héroe o villano. Selecciona una personalidad para determinar el comportamiento social. Selecciona un mentor como guía para aplicar los datos. Selecciona un grupo de poder entre los datos de Exobites disponibles para determinar una función en combate. Selecciona el modo de movimiento. Selecciona una especialidad de armas entre los datos disponibles. Mostrando resumen de descarga de Exobites. Disponibles opciones de apariencia. Modifica cualquier categoría a tu gusto. Acepta la descarga cuando acabes. Modifica cualquier impedid��면 de adm십ión. Modifica cualquier problema. Modifica cualquier seguinte elemento. Modifica cualquier tipo de descarga cuando acabas de hacer sus atributos. Modifica cualquier tipo descarga cuando acabas. Modifica cualquier objetivo de escuchar la descarga queируas. Modifica cualquier cosaaan más cómodo. Modifica cualquier tipo de descarga. Modifica cualquier tipo de descarga que油 y ton delete. Modifica cualquier excusa de Pan buscar. Modifica cualquier agent que ocupa el miedo a pissed. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay intelecto que sea lo suficientemente fuerte o que tenga el suficiente poder para resistirse a mí. Pronto este planeta con todo lo que contiene será mío. ¿Qué es el video? 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 ¡Gracias! ¡Alto! ¡Las manos en fuera! ¡Cuida la vestimenta con ella! ¡Las manos en fuera! 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 ¡Las manos en fuera!